¡Se ve increíble! Señora Neriman, ¿y ese tapete? Es para ti, querida. Tus pies no deben tocar el piso cuando vas de noche al baño. Está muy frío. Podrías enfermarte. Gedille, deja esto ahí. Tómalas con cuidado. Te traje estas mantas de satín de mi casa. Mira, son muy valiosas. Gedille, encárgate de cambiar sus mantas dos veces por semana. Necesita una cama limpia. Está bien, señora Neriman, lo haré. No es necesario todo esto que hace, señora Neriman. Ah, llámame mamá Neriman. ¿Eh? Digo, sí, de todos modos. Yo soy como tu mamá, ¿no es verdad? Ahora que veo el dinero, dirá que es tu mamá biológica. Luce perfecto. Semre, el abogado de la señora Nassante está esperando. Ven conmigo. No lo hagamos esperar. Vamos, rápido. Vamos. No creo que Semre quiera té, Gedille. Ve y tráele un vaso con jugo. Yo también quiero uno, Gedille. Tú beberás después, Meral. Señor abogado, ¿podría decirnos cuánto dinero le dejaron a Semre? Permítame explicarle. La señora Nassant le tuvo que dar dinero al extorsionador para no deshonrar la memoria de su esposo. Y le dio una suma considerable. Pero por desgracia, el hombre lo niega. Así que no sabemos dónde está el dinero. Y lo demás fue usado en la compañía de la señora Nassant. ¿Pagaron las deudas con mi dinero? Así es, así lo hicieron. No importa, Semre. Eso es como una gota en el mar. ¿Verdad? El resto del dinero es suficiente para todas. Después de restar todo lo anterior, la cantidad de dinero en el banco es de... Debe ser una cantidad grande, abogado. ¿Millones? Mil, veinte mil. ¿Por qué tan poco? Pensé que era millonaria. No importa. Al menos tiene la casa. Sí, claro. Tiene razón. Es verdad. Y esa cuesta al menos varios millones. Desafortunadamente, también se vendió. Como dije, se pagaron deudas y lo que le queda en total solo son veinte mil. Semre, no te pongas triste. Ese dinero será suficiente para pagar tu educación. Tienes razón. No entiendo tanto esfuerzo para volverse millonaria. Ay, ni lo sueñes. Dame ese jugo, Gedille. Mírala, mírala. Sigue ahí sentada. Levántate, deprisa. Váyanse. Yo estoy muy ocupada. Váyanse a hablar a otro lado. Señora Neriman, ¿qué está haciendo? Estoy ocupada, Feride. Ya váyanse, vamos. Y usted también, abogado. Váyase, vamos. Salgan, rápido. Está bien, señora. Por favor, terminemos la conversación en mi oficina. Váyanse, váyanse. Gedille, quiero que vayas a traer ese tapete de vuelta. ¿Para qué lo va a necesitar esa pobre niña? Tráelo. No lo merece. Y todavía quería jugo. Mira nada más. Nuestra casa es un palacio comparada con esto. Devne, señorita, bienvenida a nuestro vecindario. Welcome. Nos acerqué. Aléjese de mí. ¿Por qué gritas, Devne? No grites de esa forma. No voy a hacerte daño. Solo quiero ser hospitalario. Aléjese o llamaré a Serkan. Ya viene. Serkan. No grites, niña. No grites. Por favor, no vayas a hacer una escena aquí. Me iré después de que hablemos. Mira, te estoy llamando niña por si no lo notaste. Pero no creas en las difamaciones que ha hecho Eilul sobre mí. Todos ustedes son como mis hijos. En serio. Este hombre no sería capaz de hacerles daño. Es un mentiroso. Dígame lo que tenga que decirme y váyase. Mira, no tengo problemas con alguien. Solamente con Eilul. Y sus amigas, por supuesto. Sé que tú también las odias, ¿no es verdad? Unamos fuerzas para vengarnos. Y pronto acabaremos con ellas. Ah. Estás interesada, ¿eh? Niña, ellas son las culpables de todos nuestros problemas. ¿Eh? Son la razón de que estemos así. Mira, si decides ayudar al señor Kemal, te juro que las haremos pagar por todo lo que nos hicieron. Una y cada una de las cosas. Nosotros podemos lograrlo. Juntos lo haremos. ¿Eh? Piensa en mi oferta. Mira, niña. Aquí está mi número de teléfono. Tómalo. Llámame después de que lo pienses. Tómalo. Anda. Tómalo. No te morderá. Puedes tirarlo después si quieres. Tenlo, Defne. Anda. Vamos, por si acaso. Escúchame. Piensa muy bien en mi oferta. Lo que te propuse te convendrá. Anda. A Jvidersen. Defne. ¿Él te estaba molestando? Dime la verdad. No me está molestando, cercano. Sé honesta, Defne. Si lo hizo, iré a partirle la cara. Ya te dije que no me hizo nada. Vamos a casa. Anda, cercano. Tía. 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 ¿Qué le sucedió? Espera ahí, señora. ¿Qué le pasó? Por favor, dígame algo. ¿Qué sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió? ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? No sabemos. No pregunté. Se sintió mal. Le dio las llaves por si acaso. La encontré inconsciente en el piso, señora. Está bien, déme las llaves, por favor. Tomaré algo de la casa por si lo llega a necesitar en el hospital. Se lo agradezco mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿En dónde está? No está. Aquí estaba. Tía, aquí estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está? No puede estar sucediéndome esto. Tía, ¿dónde está el dinero? Es todo el dinero de mi herencia, chicas. Resulta que Nazan se gastó el dinero de Semre literalmente, chicas. Si se lo dio a ese hombre no cuenta como que se lo gastó, ¿no te parece? ¿Sí? ¿Crees que sea necesario poner una demanda? Yo creo que sí. Puedo darte el teléfono del abogado de mi papá, Semre. No hace falta. ¿Qué pasaría si lo hago? Ya está en banca rota. Incluso tengo más dinero que Nazan y Defne. Eso es cierto, Semre. Mejor no te amargues. Ayer eras pobre, ahora tienes mucho dinero. Mejor mételo al banco y tendrás intereses. Sí, pero hay algo que debo hacer primero. Quizá no sea millonaria, pero podemos serlo. Aunque sea por un día, todas podemos disfrutarlo. Meral, ¿qué te gustaría hacer el día de hoy? Ay, a mí, obviamente, ir de compras con ustedes. De acuerdo, entonces iremos de compras. Bueno, Semre, siempre quise ir a comer a un restaurante chino. Está bien, entonces iremos a un restaurante chino y luego de compras. Semre, llévanos a un restaurante lujoso en el Centro Comercial Anda. Para nada. Ese dinero se acabará antes de poner un pie en el centro. No se preocupen, chicas. Sé exactamente a dónde iremos. Yo las llevaré. Chicas, vamos a llamar a Ilul. También debe ir. No creo que quieras, Semre. Estaba muy triste, no va a querer ir. Disculpe, enfermera. ¿Dónde está la habitación de Ayfer Bounet? Espere un segundo. Tengo el reporte de que la señora Ayfer fue llevada a terapia intensiva. ¿Terapia intensiva? Así es. ¿Ella sanará? ¿No es verdad? Desafortunadamente no lo sé. Espero que sí, señora, pero debe estar preparada para todo. ¿Preparada para todo? ¿Pero qué es esto? ¿Debo ponerme triste por la señora o por mi dinero perdido? No. ¿Por qué? No. 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 bienvenida, mamá. Gracias, hijo. Mamá, ¿estás bien? No, no estoy bien. ¿Qué haremos aquí? No podemos seguir viviendo en este lugar. Mamá, tranquilízate. Ya hablamos de esto, ¿lo olvidaste? Mi hijo, me siento terrible. Mi tía está en el hospital, en terapia intensiva. No pude hablar con ella. No puede ser posible. Tranquilízate, no te preocupes. Va a estar bien. Eso espero. Que así sea. No quiero pensar en algo más. Lo siento, mamá. La iremos a visitar mañana después de la escuela, ¿está bien? Está inconsciente. ¿Y si nunca se recupera? ¿Y si ya no puedo hablar con ella? Esta vez estoy arruinada. No sé qué voy a hacer. Deja de llorar, mamá. Beban eso, ¿les hará bien? No, no quiero ni ver el agua. Kader, es tu culpa. Nos hiciste comer un poco de todo y míranos. Ay, como si yo te hubiera obligado a comer. Uf, no me hagas hablar, tengo náuseas. No debimos comer el último plato. ¿Por qué te lo comiste, Meral? ¿Qué era? Nikiri. ¿Nikiri? Una de esas tontas comidas llenas de Kader, no preguntes. Yo no me quejaré, pero no entiendo por qué les hizo daño. No estamos acostumbradas, Semre. Nunca habíamos comido eso. Oye, Semre, muéstranos lo que compramos para que nos animemos. De acuerdo. ¿Cuál mostraré primero? El rojo. Es perfecto. A mí me gusta mucho. Ey, Lul. Compré este para ti. ¿Qué? No te preocupes. La señora Nazano se fue a la ruina por el dinero que me dio. Es como una gota en el mar. No debes ponerte triste, Semre. Cuando trabajes seguro podrás ganar mucho. No, no estoy triste. Estoy acostumbrada a esta vida. Ahora somos iguales que Defne y Serkan. También ellos se acostumbrarán. Al parecer Serkan está bien, pero debe estar triste por Defne. Al menos eso me imagino. No hemos podido hablar. Tal vez ella madure y deje de ser egoísta. Esta será su nueva vida. Ya no estoy enfadada con Defne. ¿Por qué? ¿Porque obtuvo su merecido? Está en ellas y decide verlo como un problema. Yo estoy feliz de permanecer con ustedes aunque no tenga todo el dinero. Eres un amor. Semre, deposita el resto en el banco, ¿de acuerdo? No te lo gastes. Claro, le daré el dinero a la señorita Feride. Ella lo administrará. Anda, pruébate tu vestido. De acuerdo, me lo probaré. Es hermoso, Semre. Te quedará bien, Eilul. Hola, soy Defne. Tomé una decisión. ¿Qué tengo que hacer para vingarnos de ellas? Escúchame. Hice un plan maestro, hija. Mira, tú eres como una hija para mí. Debes saber que este hombre es muy paternal. Claro, hoy se están burlando de ti. Pero tú te reirás de ellas mañana. Para eso necesito tu ayuda, pequeña. Sí, haré lo que me pidas. Ellas lo tienen que pagar. Por supuesto, no podrán ni verte a la cara. Ni siquiera tendrán el valor de hacerlo. Confía en el señor Kemal. Dígame, te escucho. Justo como lo acordamos, Toprak. Si te vea la cara, no la saludes. Y te irás en otra dirección si se te acerca. ¿Comprendes lo que te digo? De acuerdo, Feride. Tranquila. Oslem y yo solo somos compañeros desde ahora, ¿sí? ¿Compañeros? No serán compañeros, Toprak. No, no entiendes. Ella se aprovecha de todo. ¿Todavía no lo entiendes? Sí, está bien, Feride. No te preocupes, ¿está bien? Dime qué vas a hacer cuando te salude. La ignoraré, está bien. Pero mírala fríamente. Como si tu mirada fuera una daga. Se gruñó ni malo para que no se te acerque. Debes lograr que ella te tenga miedo. ¿Así? Así no. Un poco más severo, un poco más. Inténtalo. Más con fuerza. Señorita Feride, ¿qué hace? Escucha, Zongul. Solo intentó mantener a Oslem lejos de él. ¿Habla de la profesora? ¿Es hija de Neriman? Así es. Oslem trató de separarnos. ¿Por qué le gusta Toprak? Ah, no puede ser. Feride, ¿por qué les cuentas? Oslem es su maestra, no es ético. Pero coquetear y decir que son amigos, ¿lo es? No puede ser. Ay, bueno, la señora Neriman un día dijo que hombres y mujeres no pueden ser amigos. ¿Será cierto? No es verdad. Sí se puede, Kader. La señora Neriman también le decía eso a Oslem. Por eso terminó así. No se trata de ser hombre o mujer, es solo de ser decente. El problema es que Oslem no es humana. Me molesto cada vez que pienso en eso. Díganme, ¿qué puedo hacer? Chicas, mantengámoslo entre nosotros. No cuenten esto, ¿sí? Es una desgracia. Pero ella es su profesora, así que solo esperemos. Está bien, no se preocupen. Verá, señorita Feride. Gastamos un poco de dinero. Dividí el resto en seis partes. ¿Cree que pueda depositarlo a nuestros nombres? Así que ahora son seis, ¿verdad? Así es. Lalín también es nuestra hermana. Oh, y muchas gracias, Emre. Yo también te quiero como una hermana. Gracias, Emre. Defne, ven aquí, chica, ven. Toma esto. Escúchame, ocúpate de todo, pero no dejes que alguien te vea, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Qué estás haciendo aquí, maldito? ¡Lárgate! Tranquilo, te diré qué sucedió. Yo caminaba por aquí y vi a la señorita Defne, quise venir a saludarla. Vaya, qué chico tan desconfiado. Pero bueno, mejor me retiro. ¿Por qué diablos hablas con ese idiota Defne? Pero si no hablaba con él, me saludo y lo ignoré. Ya, Serkan, se nos hace tarde para la escuela. Anda ya. Colegio Kozuyolu. Hay que salir, chicas. Serkan. ¿Podemos hablar un momento? Los ignoro por completo. Oye, amigo, eso me hace sentir mal. Tenemos que hacer algo para arreglar las cosas. Defne, ¿no vas a venir? No. Escúchate, compraré algo si no tienes dinero, ¿de acuerdo? No quiero nada. No necesito tu lástima. Ay, como quieras. Solo trataba de ser gentil y no lo volveré a hacer. Ay, no es posible. Ay, esto es increíble. Defne, síguete grosera. ¿Pero quién se cree que es? Aleina, no seas tan mala con ella. Ya casi vamos a mitad de camino. ¿Y por qué finges ser un ángel, Merve? Le estás coqueteando a Serkan, ¿verdad? ¿En serio lo estás haciendo? ¿Qué tiene? Es atractivo. Me mantuve alejada de él, pero fue por Defne. Y eso se acabó. Serkan terminó con Eilul. Merve. Vamos al comedor. Debe estar ahí. Anda, vamos. Debe estar ahí. Debe estar ahí. El menú del día ya está listo. Hubiera sido bueno trabajar en la escuela. Pero tenemos que seguir con estas pequeñas compañías. No seas malagradecida. Al menos estamos ganando dinero. ¿Cuánto llevas ahí anotado? Son mil. Dame la mitad, Banu. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Ya casi es invierno. Le daré a Eilul y a Kader 250. Necesitan comprarse zapatos o abrigos. Y yo necesito comprar algunas cosas. No gastemos el dinero que acabamos de ganar. Vamos a ahorrarlo. ¿Para que te vayas a comprar zapatos? Dame el dinero. Claro, mujer. Escucha, Banu. Aprende de nosotros cómo ser unos buenos padres. Le darás el dinero a tu hija en lugar de quedártelo y gastarlo. Así tiene que ser. Es la parte de las chicas. Y puedes guardar esto. Es nuestra parte. Déjame. Hola. ¿Ya te ocupaste de eso? Así es. Qué bien. Ahora me toca a mí hacer mi parte, querido Ahmed. Anda, nos vemos luego. ¿Qué sucede, Kemal? ¿De qué se ocupó Ahmed? Solo me arregló una entrevista de trabajo. Iré a agradecerle por haberme ayudado a conseguirla. Anda, deseale suerte a tu esposo. Que tengas buena suerte, Mike, Kemal. Mis plegarias te acompañan. Eso espero. Que así sea. Hola. Oficial, buenos días. Quiero reportar algo importante. Se trata de un robo. Cinco estudiantes del orfanato Kosoyolu se han convertido en una pandilla que está robando teléfonos y los están vendiendo. Hoy, cuando fui de compras, las vi con mis propios ojos. Y bueno, llamé porque quería cumplir con mi deber cívico, como buen ciudadano. No, yo las vi esta mañana, señor. Así es. Ellas se estaban robando. Seguro que los teléfonos los encontrarán en sus mochilas. Les daré los detalles. Está bien. Lo que les digo es verdad. Ustedes lo comprobarán. Ay, ¿qué habrá para comer? ¿Deberíamos comprar algo? Tengo algo de ravioli chino, Kader. ¿Quieres? Chicas, la policía está aquí. ¿Qué sucedió? Ahí vienen. Señor Rustem, ¿qué sucede? Escucha, Songul. Ellos vienen por ustedes. ¿Eilul, Kader, Songul, Semra y Meral son ustedes? Así es. Yo soy Meral, pero ¿qué quieren de nosotras? Abran sus mochilas. ¿Por qué? Dije que las abran. ¿Es tu teléfono? No, no es ni ese teléfono. Entonces, ¿qué hacen en sus mochilas? Oficial, ¿no había algún teléfono en mi mochila? Sí, claro. Suban al auto. Iremos a la estación. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere llevar a la estación de policía? No sabemos quién los puso en las mochilas. No somos unas ladronas. No los robamos, señor. Ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Lo dirán en la estación. Suban. Debe ser un malentendido. No robamos esos teléfonos. ¿Por qué nos quiere llevar? Está bien, chica. Lo arreglaremos. No hemos hecho algo malo. Por favor, no nos lleve. Suélteme, por favor. Cadere. Somos inocentes, oficial. Tengo mi propio teléfono. ¿Por qué tendría que robar uno? Feride, ayúdanos. Señorita Feride. No puede ser. ¿Qué sucede, señor Rustem? ¿A dónde se las van a llevar? Deténgase, oficial. Yo soy la directora de este orfanato. ¿Por qué se las llevan? Las denunciaron. Los teléfonos que tienen en sus mochilas no son de ellas. Señorita Feride, le juro que no los robamos. Ni siquiera lo sabíamos. Nosotros no los robamos. Nosotras no robamos los teléfonos, Feride. Señorita Feride, por favor, créanos. Está bien, les creo. Sé que ustedes no serían capaces de robar. Oficial, mis chicas no harían algo así. Debe ser un error, se lo aseguro, señor. Es verdad. Las chicas podrán ser indisciplinadas y rebeldes, pero definitivamente jamás serían capaces de robar algo. Todas son chicas buenas y decentes, oficial. Lo entiendo, señora. Puede ser verdad, pero tengo que tomar sus declaraciones. Andando. Señorita Feride, ayúdenos. Señorita Feride, por favor, haga algo. Feride, por favor. Señorita Feride. No lloren. No se asusten. ¿De acuerdo, mis flores? Iré con ustedes en un minuto. Ya voy. No se desesperen. No lloren. Todo va a estar bien. Cader, no llores. Feride, ¿qué hacemos? Señora Gedille, por favor, tráigame mi bolsa. Señor Rustem, consigo un taxi de inmediato. Sí, señorita Feride. Feride, haz algo, por favor. Ya voy, señora Neriman. No se preocupen, ¿de acuerdo? No se asusten. No puede ser porque le suceden estas cosas a ellas. Ni ser pobre, ni haberme mudado aquí me molesta. Pero lo que me enfada es encontrarme con este imbécil. ¿De qué te estás riendo? Es que estoy enfadada, Serkan. No podemos pasar como gente normal por vivir en este vecindario. ¿Debería llorar entonces? ¿Por qué no nos llaman, Banu? No, tengo un mal presentimiento de esto. ¿Y si no les gusta nuestra comida? No lo sé, Mesude. Ya lo veremos en un segundo. Buenos días, señoras. Buen día. El acuerdo de comida que firmamos con ustedes, hemos decidido cancelarlo. ¿Qué? Perdón, señor Amsa, ¿qué fue lo que sucedió? Hay un problema. De hecho, es un gran problema. Hicieron una presentación en el colegio Kosuyolu. Y ese día, todos los alumnos se enfermaron. Miren, los estudiantes comentaron lo que sucedió en los foros. Vean. ¿Cómo puede estar seguro de que fue nuestra comida? Los chicos también compraron comida del comedor de la escuela, señor. Ah, detente ahí, Banu. No los culpes sin razón. Varios estudiantes fueron hospitalizados después de probar nuestra comida. Mesude, cállate. Lo siento, pero no puedo. Sería una difamación y yo no puedo hacer eso, Banu. No puedo culparlos. Fue nuestra comida. Si recuerdas, ese día te dije que la comida olía extraña. Coyote, yo me sude. ¿Por qué eres tan estúpida? ¿Qué haces? Tengo que recordarte que no soy tu empleada. Así que no me grites. Señoras, por favor. Salgan de este lugar. Váyanse, discutan afuera. Por favor. Oficial, fuimos a la escuela y regresamos. No sabemos qué fue lo que sucedió. Nosotras no tocamos esos teléfonos. Ya tenemos teléfono. Es decir, Elul y Meral tienen teléfono y lo compartimos. No necesitamos otro. Soy la subdirectora del orfanato, señor. Soy responsable por las chicas. ¿Puedo preguntar quién puso la demanda? Solo fue una denuncia telefónica, pero no se identificó. Chicas, las tendremos aquí hasta que se aclare todo. Qué bonitas palabras. Las tendremos aquí. Nos va a encerrar, ¿verdad? Ya lo ha hecho antes. ¿Por qué todo el tiempo nos sucede esto? Vamos, chicas. Andando. No me toque. Yo sola puedo caminar. Señorita Feride, tiene que hacer algo. Somos inocentes, Feride, te lo aseguro. Ya lo sé, Ilul. Pero por el momento no puedo hacer algo. No se asusten, Songul. ¿Qué clase de vida es esta? Trabajar tan duro. Tanto esfuerzo para nada, Mesude. Justo cuando pensamos que todo va bien, nos encontramos con esto. No pienses negativamente ahora. ¿Recuerdas que le enviamos comida a otra compañía? ¿Por qué no les llamas? ¿Y qué les voy a decir, Mesude? ¿Les digo que todos los alumnos fueron hospitalizados por nuestra comida? Vas a decirles eso. Seamos sinceras y llamémosle antes de que vean los comentarios en Internet. Así no perderemos al cliente. De acuerdo. Tienes razón. Será mejor que se lo digamos. Tal vez nos den crédito por honestidad. Iré a verlos inmediatamente. Ah, aquí viene un taxi. ¿Taxi? Nos vemos. Nos vemos luego. ¿Y ahora qué sucede? Diga, señorita Feride. Señora Mesude. Le aviso que Ilul fue arrestada. Debería venir. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Por qué la arrestaron? ¿Qué fue lo que sucedió? No solamente a Ilul, a sus amigas también. Robaron unos teléfonos y los encontraron en sus mochilas. Yo tampoco sé lo que sucedió, señora. Estamos en la estación de policía de Kadicoy. Está bien. Voy para allá de inmediato. Señor Añalimán, debemos avisarle al papá de Zongul. Desafortunadamente, las encerraron. A mí no me involucres, Feride. Yo no le puedo decir a ese pobre hombre que su hija fue arrestada. Te daré su número y entonces le dirás que la arrestaron. De acuerdo, señora Analimán. Démelo. Espera un momento. ¿Dónde está el número? Debe estar por aquí. Ah, aquí está. ¿Dónde está el número?